Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a traer la review del adaptador Viltrox para la cámara Canon M50 para poder adaptar lentes EF y EFS. Hace algunas semanas me compré este adaptador para poder adaptar los lentes que ya tenía de mi cámara anterior, la Canon T7, como por ejemplo el 1855 que es con el que estoy grabando ahorita, el 55250 que también venía en el kit y el más importante para mí y para poder hacer retratos y el lente más luminoso que tengo que es el 50mm f1.8 de Canon. Como saben esta cámara tiene una montura de tipo M y los lentes de EF y EFS no se le pueden poner directamente por lo que hay que comprar un adaptador. El adaptador de Canon la verdad a mí se me hace muy caro, así que decidí comprar este que es de la marca Viltrox, es la versión número 1, me parece que ya salió la versión número 2, pero incluso creo haberla visto más cara que la versión original de Canon, por lo que me decidí comprar esta, que la verdad en Amazon tiene muy buenos reviews. Y bueno el adaptador viene en esta cajita, que simplemente destapamos y aquí sacamos el adaptador, así es como viene, esta es la parte que viene con el adaptador tipo M y esta de acá es para ponerle los lentes EF y EFS. Como ven es una cajita muy sencilla, no viene mucho más, pero lo que más me gustó de este adaptador es que tiene esta como zapata, para de ahí poder poner el trípode, porque la Canon M50 es una cámara muy pequeña, muy liviana y yo siento que si la ponemos del lado de donde tiene la entrada original para meterle los tornillos, se puede ir con un lente muy pesado como por ejemplo el 55-250 que tengo, para adelante o para atrás si no está muy bien balanceada, por lo cual tendríamos que tener mucho cuidado, pero con esta zapata que le pusieron, que simula mucho a los lentes telefotos por ejemplo, si ustedes ven el 70-200 de Canon, tiene igualmente esto, que es justo para no desbalancear la cámara y la verdad me pareció una genialidad que le hayan puesto esto, porque el adaptador es muy pesado, lo que no me gustó tanto de este adaptador es que justamente esta zapata que tiene, como que se le mueve, como que no está muy bien atorada, incluso si le aprietas muy bien el tornillo, tiene algún tipo de movimiento hacia los lados, que no me gustó para nada, porque la cámara no puede estar estable, por ejemplo haciendo un timelapse y que esté haciendo mucho viento, va a tener ligeras trepidaciones que al final vamos a tener que componer con un estabilizador de imágenes, en Premiere, en Final Cut, en DaVinci, en After Effects, y pues es trabajo de más que tenemos que hacer, entonces la verdad no he encontrado como una solución a esto, pero bueno, es algo mínimo que se puede solucionar sin ningún problema, y ahora vamos a ver el tema del autoenfoque, para que vean que funciona perfectamente con cualquier lente, ya lo he probado con este, con el 18-55 y con el 50 milímetros, lamentablemente el 55-250 que no tengo, al momento de llevarlo a limpiar, me le descompusieron el autofoco, entonces no tengo manera de probar el autoenfoque con ese lente, pero estoy seguro que funcionaría de la misma manera, entonces como pueden ver, el autoenfoque funciona bastante bien, aquí solamente me estoy moviendo a los lados, y como pueden ver, me está siguiendo, ahora me voy a mover hacia adelante, y enfoca, y enfoca automáticamente, entonces en cuanto al autoenfoque, yo no tengo ninguna queja con este lente, ni con los otros que he probado, incluso si pongo la mano, va a enfocar a la mano, y la quito, me va a enfocar de regreso a mí, va a enfocar siempre al objeto que tenga más cerca, y ahí ya me está reenfocando a mí, también lo que me gustó del adaptador, es que con estos lentes que tienen un botón de enfoque automático y manual, de igual manera se puede usar sin ningún problema, lo único que tienes que hacer es aquí en la cámara, cambiar al enfoque en manual, y ahí tú puedes cambiar el autoenfoque sin ningún problema, como puede ver ahí, ya estoy desenfocado, y tú lo puedes ajustar, regresamos a automático, y la cámara me va a enfocar automáticamente. Otra cosa que les recomiendo es que pongan el focus peaking, que es este colorcito, que se puede ver en la imagen de la pantalla, para que al momento de ustedes cambiar de automático a manual, ahí en la cámara, les aparece en qué lugar específicamente está el foco, para que no vayan a perder justamente este enfoque, y la imagen no les vaya a salir borrosa, y consigan la mejor nitidez que puedan tener. Entonces si regreso aquí a automático, ahí pueden ver que la cámara me vuelve a enfocar automáticamente, el seguimiento es impecable, no hay ningún tipo de error. La primera vez que lo probé, que fue con el 50mm, justamente para hacer la sesión de Euphoria, que si no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí arriba, o por acá arriba, me parece que es del lado izquierdo, entonces por acá te lo voy a dejar. En ese video, utilicé para tomar las fotos el 50mm, y la primera vez que lo probé con este adaptador, no me quiso agarrar el autoenfoque, no sé si porque era nuevo, porque si tenía que dejarlo reposando un rato, la verdad no sé, pero en cuanto lo conecté, le cambiaba en automático y manual, y no podía, no agarraba estas opciones, entonces me tenía que ir al menú, cambiar el tipo de enfoque de automático a manual, y así. Al final ya decidí dejarlo en manual, para yo poner el foco, justamente con el focus peaking, y de esta manera no perderlo. Ya después, para la segunda vez que utilicé el 50mm, ya podía utilizar esta opción de automático y manual, como lo acabo de hacer en este lente. No sé a qué se deba, pero ahorita me está funcionando de manera impecable, estoy muy feliz con este adaptador, no me ha dado ningún tipo de problema, aparte de los que ya les dije, pero que son problemas mínimos, uno ya se solucionó. Así que si quieres comprar este adaptador, yo te recomiendo que sí lo compres, es la opción más barata que hay en el mercado ahorita, funciona muy bien, no vas a tener ningún tipo de problema, salvo los que te dije, que pueden ser solucionables. Y pues nada, si tenías alguna duda, para comprar este adaptador, estabas entre este y el de Canon, el original, es como el doble del precio. A mí me costó en Amazon, un aproximado de 60 dólares, que son 1.200 pesos mexicanos. El adaptador de Canon me parece que está como en 2.400, 2.500, por ahí. Es prácticamente el doble, y la misma funcionalidad tiene. Este adaptador funciona muy bien, así que si tenías alguna duda, ya que se te quiten, ve por este adaptador, es la opción más barata que hay, y te va a funcionar de maravilla. Y bueno, eso sería todo en el video de hoy. Si te gustó, si te ayudó a tomar una decisión final, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a que compartas este video con alguien que crees que le pueda servir, que necesite esta ayuda. Si me quieres seguir en mis redes sociales, que es donde subo todas las fotografías y videos que tomo y edito, te dejo todos los links acá abajo en la cajita de la descripción. Y ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.